Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, antes que nada, quiero que todos los que estén viendo este video lo compartan y le den like, porque es algo buenísimo lo que les traigo en esta versión de WhatsApp. Sí, así como leyeron el título, es el nuevo WhatsApp Plus que salió ahora hace unos días en su versión GB y se puede utilizar sin vincular. Pero yo les recomiendo que si ustedes le banearon el número o se les cerró la sección anteriormente, instalen este WhatsApp por medio de vinculación. En este caso, a mí sí me banearon el número, sí me cerraron sección y bueno, lo podré instalar normalmente. Así que bueno, por eso les pido un like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita porque ya estoy probando otro que está funcionando muy pero muy bien y ya le traeré a la brevedad. Ya mañana o pasado le traeré ese WhatsApp. Así que necesito también su apoyo para traerlo lo más antes posible. Y bueno, si los videos son muy aceptados, los traeré siempre con cada actualización que salga. Bueno gente, vamos con la instalación de este mod. Como pueden ver, yo no tengo ningún otro WhatsApp acá instalado, no tengo el de la Play Store ni nada. Voy a hacer la instalación directa. Yo ya le descargué la aplicación, lo dejé en la memoria de mi dispositivo y es este GBWhatsApp19.0 que salió hace unos días. Ahí está instalando, como pueden ver, yo le toqué a la aplicación y se está instalando. Le vamos a dar en Continúe, le vamos a dar en Instalar. Ahí está terminando lo que es la instalación. Yo no quiero poner pausa el video, no quiero tocar nada de la edición del video para que ustedes vean que es verídico. Ahí está, ya se instaló. Como pueden ver, lo tenemos acá. Nos hizo un acceso directo. Lo tenemos acá. Bueno, en este caso, ahora procedemos a abrirlo. Vamos a tocar acá. Apóyenme el video, gente, por favor. Suscríbanse, como les dije al principio. Activen la campanita para que, bueno, esto es importante que lo tengan actualizado al WhatsApp. Apenas salga, yo les traeré el video. Le vamos a dar en Aceptar y Continuar. Acá ponemos nuestro número de teléfono. Le vamos a dar en Siguiente. Le vamos a dar en Sí. Le vamos a dar en Continuar. Y ahí está solicitando una llamada. Como pueden ver, yo taparé el número de teléfono por la duda, por mi seguridad. Ahí está. Bueno, ahora me va a verificar el número. Pero, como pueden ver, verificación completada. Me dice, le vamos a dar en Continuar. Le vamos a dar acá. Y bueno, como es una instalación desde cero, no me va a guardar los chats ni nada del otro WhatsApp. Es recomendable que hagan así una instalación de cero. Bueno, acá vamos a poner el nombre. Vamos a agregar las fotos si tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, acá le vamos a dar en Allow, que permitir. Como les dije, es recomendable que hagan una instalación de cero. ¿Por qué? Porque ustedes, si hacen la copia de WhatsApp, van a tener rastros del otro WhatsApp de Play Store. Y bueno, este es el WhatsApp, gente. Como ven, ahí está. Miren, vamos a ver si podemos poner el modo clarito. No lo tengo acá. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Vamos a... Ahí está. Este es el WhatsApp. Miren, ya está instalado. No necesité lo que es vinculación ni nada. Ya está instalado y listo para usar. Como pueden ver, ahí tenemos el WhatsApp Plus última versión. En su versión GB. Vamos a probar qué trae y qué no trae. Y como les dije, yo al final del video les diré algo que agregaron que no me gustó para nada. Acá tenemos los chat. Acá tenemos lo que son los grupos. Acá tenemos las novedades, que son los canales. Acá las llamadas. Si tocamos en los tres puntitos de arriba. Vamos a tocar. Anda medio mal el módulo de este. Vamos a tocar en ajustes. Y acá tenemos los ajustes de nuestro WhatsApp normal. Como pueden ver, nuestros ajustes de WhatsApp normal. Si nos vamos a chat. Si tocamos los tres puntitos. Acá tenemos, miren. Aquí en GB configuraciones. Configuraciones que estas son las opciones del Plus. Por ejemplo, si nos vamos a donde dice privacidad y seguridad. Acá están todas las, bueno. ¿Quién me puede llamar? Que no me puedan eliminar mensaje. Que este, bueno. El segundo tick azul desconectado. En este caso yo tengo lo que es el teléfono en inglés. Por eso me aparece así las opciones en inglés. Pero esto es el, todos los del Plus. Como pueden ver. Que no puedan borrar mensaje. No puedan, este, bueno. En chat, en las llamadas. De los estados. Que no me puedan eliminar estado. Que no vean cuando yo veo los estados. Tenemos acá en Addons. Acá podremos modificar lo que son los, el pack sticker. Como pueden ver ahí. Bueno. Yo voy a poner atrás porque no tengo nada en este teléfono. Este, vamos a cerrar. Acá, el pack de sticker podemos modificar. Trae la última base de lo que viene a ser la Play Store. Así que no se preocupen. Está asegurado lo que es el anti-ban. Pero si es necesario gente. Que ustedes lo tengan actualizado a este WhatsApp. Así que estén atentos al canal. Para que no tengan problemas, digamos. Y sean uno de los primeros en actualizar. Cuando subamos lo que son las novedades. Como yo les dije. Hay algo que agregaron y que no me gustó. Es que acá en este apartado. Hay veces que le va a salir anuncio. Bueno. ¿Qué pasó? Se están aprovechando lo que viene a ser. Miren. Acá está. Como pueden ver. Se están aprovechando de lo que viene a ser. Que ya no hay tantos WhatsApp Plus. Y bueno. Toda la gente va a ir a ese WhatsApp. Y bueno. Están aprovechando para sacar algo de dinero. Los muchachos están recaudando. Por medio de los ads. Por así decirlo. Pero bueno. Ahí están. Miren. Acá tenemos. Digamos. Los chats ocultos. Como pueden ver. Si tocamos acá en WhatsApp. No aparecerá. Estos. Digamos. Para entrar al chat oculto. Tenemos el modo claro. Miren. Ahí lo activaremos. Al modo claro. Que todo está funcionando correctamente. No sé si me dejará el teléfono. Porque estoy con una ROM. Muy pero muy pesada. Hay veces que. Bueno. Por eso va. Medio. Como pueden ver. Medio. Pesadito. Lo que es el WhatsApp. Pero bueno. Está funcionando bien. Grupos. Novedades. Llamadas. Tenemos acá. Acá tenemos las comunidades. La verdad que está funcionando perfectamente. Y bueno. Acá tenemos la. Bueno. Para compartir. El GB WhatsApp. Acá. Si usted es algún amigo o algo. Para compartir lo que viene a ser. Los estados. Y todo eso. Así que bueno gente. No quiero hacer tan largo el video. Suscríbanse. Activen la campanita. Regálenme un like. Para que. Este. Bueno. Siga subiendo. Este tipo de contenido. Apenas salga. Y estén atentos al canal. Porque ya les voy a traer. Las otras versiones. Que están saliendo. Nos vemos mañana. En un próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.